Y bueno, con este video acá vamos a aprender lo que hemos aprendido en la identidad número uno, que son acá el manejo de tabla y la definición de estado termodinámico. Pasemos a los que son un poco de teoría, los tipos de variables. Hay lo que es la variable intensiva, son variables que no dependen de la cantidad de materia o masa. Claro ejemplo, la presión, la temperatura y el volumen específico. Son variables intensivas que no dependen de la masa. Lo que son las variables extensivas son variables que sí dependen de la cantidad de masa. Un claro ejemplo, el volumen total y la masa. Y bueno, más que todo acá en la materia vamos a ocupar una fórmula, que es la siguiente que se encuentra acá. El volumen específico, que es con la B chica, es igual al volumen total, la B grande, sobre la masa. Por lo tanto, con esta fórmula acá yo puedo calcular la masa o el volumen total, dependiendo qué dato tengo, qué dato puedo encontrar. Así que esta fórmula acá es la fórmula clave, se podría decir. Veamos acá las unidades de las variables. La presión, ¿de cuál es el símbolo? La letra P. La temperatura, la letra T. El volumen específico, la B chica. La masa, la M. El volumen total, la B grande. El título o calidad, lo que es una X. Energía interna específica, la letra U minúcula. La entalpía específica, la letra H minúcula. Tenemos dos tipos de sistema, sistema internacional y sistema inglés. Más que todo, acá podemos ocupar cualquiera. Generalmente siempre está en lo que es el sistema internacional, pero también puede venir en un sistema inglés. La presión, ¿cuál es su unidad? Kilopascales. La temperatura, grados centígrados. Volumen específico, metros cúbicos de cada kilogramos. La masa, en kilogramos. El volumen total, en metros cúbicos. Lo que es la calidad o el título, esto es adimensional. ¿Por qué? No tiene unidades. Se encuentra en un rango, si lo tengo en porcentaje, de 0% al 100%. Si yo lo tengo en números, se encuentra un rango de 0 a 1. Pero no hay unidad. En la parte acá, energía interna específica, ¿cuál es su unidad? Kilojoule sobre cada kilogramos. La entalpía específica, ¿cuál es su unidad? Kilojoule sobre cada kilogramos, ¿no? Y estas son acá las variables termodinámicas, que se ocupan casi en todos los problemas, ¿no? Claro que acá falta lo que es la entropía específica, que se ocupa más que todo para el segundo parcial, ¿no? Entonces, en la parte de acá son las variables, ¿no? En la parte de los estados termodinámicos, tenemos cinco estados termodinámicos. El primer estado es el líquido comprimido. El segundo, el líquido saturado. El tercero, la mezcla o el vapor húmedo. El cuarto, vapor saturado. Y el cinco, vapor recalentado. Estos cinco estados, vamos a toparlos en toda la materia. Ya sea para el primer parcial, un sistema cerrado, para un sistema abierto, para un SAEF, un SAEF, para un siglo. Vamos a ocupar siempre lo que es acá el tema de los cinco estados termodinámicos. Líquido comprimido, vapor saturado. Mezcla, vapor. Líquido saturado y vapor recalentado. Estos cinco acá. Por lo tanto, debo aprendérmelo como la Biblia. Estos cinco estados. Entonces, vayamos acá desglosando cada estado y aprendiendo cómo manejar de tabla, cómo sacar eso, cómo identificar y demás. Este acá es un cuadro de resumen que ustedes se lo pueden aprender. Y en función a esto, ustedes, cuando se lo aprendan bien, cómo manejar esto, van a ver que toda la materia solamente es manejo de tabla, fórmula de tabla, fórmula de tabla y fórmula. Nada más, lo demás es sencillo, ¿no? Veamos acá el primer estado. El líquido comprimido o también conocido líquido superenfriado. Más que todo el ingenio lo dice el líquido comprimido. ¿Cómo se lo abrevia? L.C. Este líquido acá, siempre que me va a dar dos variables, que son la presión y la temperatura. Como dice acá, el líquido comprimido me da P y temperatura. ¿Cómo sé si esto es líquido comprimido? ¿Cómo puedo identificar cuál es la condición? La condición es la siguiente. Que la temperatura del estado termodinámico sea menor que la temperatura de saturación. Si esto acá cumple, entonces, ¿en qué estado me encuentro? Me encuentro el líquido comprimido L.C. Entonces, si yo sé que me encuentro el líquido comprimido, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo saco las demás variables de tabla? Claramente acá dice, ¿debo entrar a tabla con qué? Con la temperatura. Con la temperatura que me da la enunciada, debo entrar a tabla y debo sacar estas variables. Volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Entonces, siempre que sea el líquido comprimido, el volumen específico del estado termodinámico es igual al líquido. La energía interna es igual al líquido. Entalpía es igual a la entalpía y el líquido. Entropía es igual a la entropía y el líquido. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber si me encuentro en el líquido comprimido? Haciendo la comparación de esta condición de acá, que la T1 sea menor que la T de saturación. Si cumple, entonces el líquido comprimido. Vayamos al ejemplo acá. ¿Qué es lo que yo hago acá? El ejemplo acá me dice lo siguiente. Claramente, me da una presión, una temperatura y una masa. ¿Cómo puedo identificar el estado termodinámico y calcular la variable? Sencillamente. Como tengo una presión acá, lo primero que hago es, debo calcular acá la temperatura de saturación. Entonces, acá yo entro a tabla, ¿con qué? Entro a tabla con la presión. Lo que vamos a sacar, la presión. Y saco de tabla lo que es la temperatura de saturación. Entonces, acá coloco lo que es temperatura de saturación. Y saquemos de tabla, que me da una presión de 101,325. Si ustedes pueden ver, yo les envié al grupo una tabla. ¿Qué son las tablas de propiedades que vamos a ocupar en todo el semestre? Entonces, acá se encuentran unidades internacionales, S.I, Sistema Internacional. Ahí voy a buscar, ¿no? Busquemos acá la tabla. Acá está la tabla A1 de gases, A2 de gases ideales. Y la tabla A4. Hay dos tablas, bueno, tres tablas. A4, A5 y A6. Entonces, la tabla acá, la A4, ¿qué tiene de cómo? ¿Qué tiene de diferente que la otra tabla? La diferencia de la tabla A4, ¿en qué se encuentra? Se encuentra en función acá a lo que es la temperatura. Voy bajando acá, la tabla A4. Y si veo acá, la tabla A5, ¿qué tiene? Se encuentra acá la tabla en función a la presión, como pueden ver, en kilopascales. Entonces, lo que yo hago acá es ir a qué tabla. Como tengo acá la presión, voy a la tabla a lo que es A5. En la tabla acá, voy a identificar el valor de lo que es la presión que me da el enunciado. ¿Cuál es la presión que me da? 101,325 kilopascales. Por lo tanto, en la tabla acá, pillo lo que es ese valor que se encuentra en la parte de acá. Como han podido ver, ahí se encuentra. Entonces, lo que hacemos acá es agarrar lo que es... Ustedes lo quieren hacer cuando van a pillar con su tabla. Van a la tabla, van a buscar dicho valor. Digamos que yo tengo acá. Ustedes agarran su tabla, agarran una regla, van buscando el valor. ¿Qué valor? El que da la presión. ¿De cuánto? La presión es de 101,325. Entonces, uno de ustedes ingresan acá. Van a esto y lo van a marcar. Saca toda la parte de acá. Y esto así de acá. Como pueden ver, esto lo voy a copiar. Aunque si quieren ver así, creo que tengo acá lo que es la presión de cuánto. 101,325. Y de cuánto acá es el valor de lo que es la temperatura de saturación. Así que acá la temperatura de saturación, a ver si lo podemos ver. Tiene un valor de cuánto. La T de saturación tiene un valor, coquemos color amarillo, de 99,97 grados centígrados. Como pueden ver, todo esto acá es la temperatura de saturación de agua. Toda esta parte. Entonces, acá esto lo voy a copiar. Y lo voy a colocar acá en la diapositiva. Para que podamos ver qué tabla estamos ocupando. Muy bien, coquemos acá. Esta tabla es la tabla de saturación. Juzgamos acá tabla A5, ¿no? Tabla A5. Con esa tabla lo que hice es sacar el valor de cuánto vale la temperatura de saturación. ¿Cuánto valía? 99,97. Juzgamos acá. Esto vale 99,97 grados centígrados. Entonces, muy bien. Ya sé que la T de saturación, ¿cuánto valía? 99,97. ¿Qué es lo que tengo en la parte de acá? Pero, ¿en qué estado me encuentro? ¿Cuál es mi estado termodinámico? ¿Qué es lo que dijimos acá? Si la T1 es menor que la T de saturación, ¿en qué me encontraba? En líquido comprimido. Por lo tanto, acá lo que yo hago es colocar, coloco acá la condición, esta condición de acá. A ver. Y, como sé que me encuentro acá, coloquemos líquido comprimido L.C. Con eso estoy identificando que yo me encuentro en el estado de líquido comprimido. Entonces, como yo sé que me encuentro en líquido comprimido, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo entrar a qué? Debo entrar a tabla con qué? El valor de la temperatura. Saco estas variables acá. Por lo tanto, acá lo que yo hago es entrar. Entro acá con la temperatura de cuánto? De 40 grados de T. Entonces, acá coloquemos acá este valor. Coloco esto por acá. Y esto por acá. Con esto que estoy haciendo, estoy especificando que estoy entrando a tabla. Entonces, acá coloquemoslo más o menos por ahí. Y calculemos ahora lo que es el valor del volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Coloquemos acá y coloco. El tema del volumen específico número 1 es igual a qué? Al volumen específico del líquido. Entonces, ¿qué más tengo aparte? Energía interna, entalpía, entropía. Coloquemos acá energía interna, que es la letra U. Y la U acá. Ahora acá coloquemos lo que es entalpía. Entalpía, ¿cuál es? Entalpía es acá H minúscula y H minúscula. Y entropía la letra S. Coloquemos acá lo que es la letra S y la letra S. Entonces, lo que hago acá, entro a tabla con qué? Entro a tabla con 40 grados centígrados. Porque eso, ¿qué? Eso me dice acá. Si me encuentro en el líquido subenfriado, yo debo entrar con qué? Con la temperatura. Con este valor de la temperatura, ¿no? Por eso estoy entrando acá con 40 y saco de tabla. Por si acaso, ¿cuál tabla voy a ocupar? ¿Dónde encuentro 40? Veamos la tabla de la que les pasé. Veamos, la tabla A5, ¿qué tiene? La tabla A5 está acá en función acá a la presión. Voy abajo, voy arriba. ¿Cómo se encuentra la tabla A4? La tabla A4 se encuentra en función a qué? A lo que es la temperatura, ¿no? Entonces, acá voy a buscar la temperatura de 40. Y como pueden ver acá, ¿qué encontré? Acá encontré el valor de 40, ¿no? Lo que hemos hecho acá. Y resaltémoslo con color amarillo, ¿no? Ahí encontré lo que es 40. ¿Qué es lo que hago acá? Voy a encontrar las demás variables. Por si acaso, en esta parte acá, ¿qué se encuentra? El volumen específico, ¿no? Entonces, esto acá es el volumen específico del líquido, que se encuentra acá. A ver, para hacerlo más didáctico, más fácil, agarremos esto. Y una vez ustedes, en su casa, cuando van a estar con su tabla, agarran siempre su regla y van a marcarlo. En este caso acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Agarro mi regla y marco lo que es 40 grados centígrados. Entonces, acá colquemos mi regla. Y lo marco. 40 grados centígrados. Marco, 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 marco. Hasta la parte de acá, más o menos. Ya. Entonces, ¿qué más hago acá? Lo que yo hago acá es colocar, como pueden ver, acá tengo lo que es el volumen específico. ¿Cuál es su unidad? Metro, puntos de cada kilogramo. Acá que tengo lo que es volumen específico del líquido y del vapor, ¿no? Acá tengo lo que es energía interna. A ver, acá tengo lo que es energía interna, como pueden ver, del líquido, energía interna del vapor. Y eso que se encuentra acá al medio, la evaporación, ustedes pueden obviar. Solamente ocupo lo que es acá, volumen específico del líquido, del vapor. Energía interna, líquido, vapor. Entalpía, líquido. Entalpía, vapor. Entropía, líquido. Y entropía, vapor. Todo lo que es acá, la evaporación, no voy a ocupar nunca. O sea, solamente ocupo el líquido o el vapor, nada más. Entonces, si yo saco acá el volumen específico para 40 grados del líquido, ¿cuánto va a ser? Tiene acá un valor de 0,08. La energía interna del líquido, ¿cuánto va a ser? Tiene un valor acá de lo que es 167,53. La entalpía, líquido, ¿cuánto va a ser? Agarro acá. Tiene un valor de 167,53. Y la entropía, líquido, ¿cuánto es su valor? Tiene un valor acá de lo que es 0,5724. Esto lo voy a agarrar y lo colocamos acá en la diapositiva, que se encuentra en la parte de acá. Muy bien. Colocamos acá, en esta parte de acá, en la tabla de saturación, la tabla A4. Entro con 40 grados centígrados y saco las demás variables que han podido ver que estoy sacando. Por lo tanto, acá coloquemos tabla A4. ¿Por qué la tabla A4? Porque es la tabla que se encuentra en función a la temperatura, ¿no? ¿Por qué acá tabla A5? Porque se encuentra en función a la presión. Entonces, acá coloquemos tabla A4. Y lo siguiente, coloco dicho valor de cuánto era el volumen específico de estado terminámico. 0,001008. Coloquemos en la parte de acá, es 0,001008. Y ahora coloco lo que es su respectiva unidad. ¿Esto cómo se mide? Metropuitos de cada kilogramos. Bueno, entonces, acá lo que hago es trocar. Muy bien. Y vamos acá a lo que es metros cúbicos. Volumen específico, metros cúbicos. Sobre cada kilogramos. Bueno, así, todo esto acá de color negro. No sé por qué está así. Muy bien. Y coloquemos esto acá. Color negro. Lo que es acá, energía interna 1, que es igual a energía interna de líquido. Veamos cuánto es líquido. Energía interna de líquido valía, acá se encuentra, por eso acá en energía interna, 167,53. Entonces, coloco eso. A ver, acá coloquemos lo que es 169,53. A ver, acá veamos. 67,53. Ya. Es 67. ¿Cuál es su respectiva unidad? La unidad de esto hace lo que es kilojoules sobre cada kilogramo, ¿no? Entonces, coloquemos acá. Acá coloquemos lo que es la unidad y los joules sobre cada kilogramo. Muy bien, ¿qué más sigue aparte? Aparte me sigue lo que es la entalpía. ¿De cuánto es la entalpía de líquido? Veamos. Entalpía de líquido. Acá dice entalpía. ¿De cuánto es? 167,53. El mismo valor de la energía interna. Por lo tanto, acá lo que hago a copiar. Este, la verdad, acá lo voy a copiar. Y coloquemoslo aparte. Aparte acá. Veamos el tema de la entropía. ¿De cuánto es la entropía del líquido? Así que acá, en tablas, me fijo cuánto valía. Entropía, valía un valor de 0,5724. Entonces, coloco acá eso. Ahí colquemos lo que es. 0,5724. ¿Qué se encuentra eso en tablas? 5724. Muy bien. Esto acá, el color negro. Y la unidad de la entropía, ¿qué va a ser? La entropía es kiloyouls o kilogramos por grados Kelvin, como se puede ver en la parte acá. Entonces, ¿qué hace falta acá? Colocarle lo que es abajo el grado Kelvin, multiplicado por grados Kelvin. De esa forma, encontré todas las variables termodinámicas que se puede sacar del tabla, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo encuentro acá lo que es el volumen total? Si tengo la masa y tengo el volumen específico, ¿con qué fórmula? Simplemente con la fórmula acá. ¿Se acuerdan que dijimos que es la fórmula principal, ¿no? Acá, el tema del volumen específico es igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Esta fórmula acá, copiémosla. Y colquémoslo un poco más grande. A ver, esto acá. Bueno, hagamos esto un poco más grande. Tamaño 24, bueno, 26. Y ahora esta fórmula acá, que es una fórmula genérica. Como tengo acá lo que es masa y volumen específico, voy a calcular lo que es acá el tema del volumen total, ¿no? Entonces, acá coloquemos hacia abajo. ¿Y a qué es igual? Volumen total es igual al siguiente. Este volumen específico se va a quedar en la parte de acá. Coloquemos acá. ¿Qué masa aparte se multiplica por cuánto? Esta masa que está dividiendo, que se encuentra ahí, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, la parte de acá, coloco lo que es la masa. Y esto un poco más pequeño. Y 4, ya. Entonces, eso así. Por lo tanto, ahora lo que hago es exactamente reemplazarlo. Reemplacemos cuánto vale. Muy bien, volumen total es igual a volumen específico. ¿Cuánto es el volumen específico? 0,00108 metro cúbico. Reemplazamos la parte de acá. Multiplicado por la masa. ¿Cuánto es la masa? 5 kilogramos. Entonces, acá acá se va a simplificar la unidad. ¿Qué unidad simplifica? Lo que es kilogramos. Este kilogramos acá simplifica con qué? Con los kilogramos que se encuentran en la parte de acá. Kilogramos con kilogramos. Y me queda lo que es la unidad de volumen en metros cúbicos. Y ahora sí, calculemos ese valor ahí. Muy bien, hacia acá. Comencemos. ¿Cuánto valía? Valía 0,00108 multiplicado por 5. Tiene un valor de 5,04 por 10 a la menos 3. Entonces, colocamos acá 5,04 elevado a lo que es 10 a la menos 3. Muy bien, colocamos acá. Múltiplo elevado por 10 a la menos 3. Y colocamos acá lo que es la respectiva unidad. ¿En qué se mide eso? Se mide lo que son acá metros cúbicos. Porque se va kilogramos con kilogramos. Y ahí pueden ver, tengo el valor del volumen total. Este es el primer ejemplo que hemos hecho en la identidad procesal. Calculando lo que es el líquido comprimido. Hemos hecho, en el momento, lo que es acá líquido comprimido. El primer estado termodinámico que se encuentra en la parte de acá. ¿Qué me falta ahora? El segundo estado. ¿Cómo se llama el segundo estado? Se llama lo que es líquido saturado. Es casi igual, pero hay una diferencia. En el tema del líquido saturado, mezcla y vapor saturado, como ustedes pueden ver. Los tres tienen acá lo que es el tema de la calidad o el título. Por lo tanto, en la parte de acá, coloquemos, para que se pueda ver bien, el tema de la calidad. Si esto cumple, es líquido saturado. Si eso no cumple, no es líquido saturado. Por lo tanto, veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 acá me dice que el líquido saturado siempre tengo de alto dos cosas. Tengo o presión o tengo temperatura. Pero no puedo tener ambos. Siempre tengo dos cosas. Presión y calidad. La calidad, para que sea líquido saturado, tiene que ser igual al 0% o 0. Y lo que es acá, el tema de, puede ser presión o puede ser temperatura. Y acá ocupo lo siguiente. La temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación. La presión 1 es igual a la presión de saturación. Y las demás variables se encuentran con lo que hemos hecho. Volumen específico número 1, igual al líquido. Energía interna, igual al líquido. Entalpía, igual a entalpía líquido. Entalpía 1, igual a entalpía de líquido. Entonces, este es el segundo ejemplo. Siempre que sea líquido saturado, la calidad debe ser 0% o 0. Y después, lo demás es fórmula. Veamos el ejemplo 2. ¿Qué tengo acá? Tengo 150 kilopascales. Y la calidad, X vale 0. ¿Cómo X vale 0? ¿En qué estado me encuentro acá? Yo coloco acá el estado. Dijimos que siempre que sea calidad igual a 0, es líquido saturado, L.es. Coloco, por lo tanto, acá lo que es líquido saturado, L.es. Y ahora, esto acá, coloquemos color rojo. Para saber que me encuentro en líquido saturado. ¿Qué es lo que hago? Como iba diciendo, siempre tengo dos variables, presión y calidad, sí o sí, o temperatura y calidad, nada más. Por lo tanto, la parte de acá, lo que yo hago es, entro a tabla con la presión y saco las demás variables termodinámicas. Así que, acá, coloquemos un poquito más por acá. Ya. Y, coloquemos ahora. ¿Qué dijimos? La temperatura 1 es igual a temperatura de saturación. Entonces, la parte de acá, coloquemos la temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación. La temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación. Coloquemos acá lo que es temperatura de saturación. Entonces, como sé que me encuentro en líquido saturado, entro a tabla con, ¿qué? Las 150 kilopascales. ¿Qué tabla voy a entrar? Así que agarro la tabla. Como tengo la presión en kilopascales, voy a la tabla a 5. Y en la parte de acá, lo que hago es lo siguiente. Voy a buscar la presión de cuánto? A 4, a 5. La presión que tenga un valor de 150 kilopascales. Entonces, la parte de acá, coloco 150 kilopascales. A ver, acá. Busquemos 150 kilopascales. Muy bien. Voy agarrando. Voy bajando. Como pueden ver, en la parte de acá, ya encontré 150 kilopascales. Voy a resaltarlo con color amarillo. Entonces, lo que yo hago acá, agarro la reglita y entro a tabla con la tabla a 5. Muy bien. Ahí, hacia ahí, hacia ahí. Y en la regla voy a marcar 150 grados centígrados. Así que acá, marquemos toda esta parte acá. ¿Ya? ¿Y cuánto es el valor acá de la temperatura? La temperatura de saturación, que es igual a la T1, vale 111,35. Volumen específico 1, que es igual al volumen específico de líquido. ¿Cuánto valía? 0,01053, ¿no? Se encuentra en la parte de acá. Lo que es ahora el tema de energía interna. Energía interna, energía interna de líquido se encuentra un valor de 466,97. ¿Qué sería este valor acá? La entalpía. Entalpía líquido, ¿cuánto valía? 767,13, ¿no? Entonces, acá colgamos ese valor de ahí. Y ahora, el tema de entropía. ¿Cuánto es la entropía? La entropía líquido vale un valor de 1,4337, ¿no? Entonces, en la parte de acá. Esto hay que colocarlo dentro de la diapositiva. Perfecto, coloquemos acá, diapositiva. Y esto estoy sacando de la tabla A5. Eso lo voy a especificar. Esto por acá, la tabla A5. La tabla A5 que está en función a la presión. Entonces, rellenemos el cuadro. Comencemos acá a rellenar. ¿Cuánto valía la T de saturación? Agradezamos 111,35. Entonces, agradezamos 111,35 grados centígrados. Muy bien. ¿Qué más le falta ahora? Volumen específico, entalpía, energía interna y entropía. Para no serlo muy complicado, voy a copiar de esto que tengo en la parte de acá. Y vamos a adecuarlo o cambiar los datos. Así que acá, coloquemos esta parte de acá. Y esto por acá. Entonces, cambiamos. Para 150 kilopascales, ¿cuánto era la temperatura? 111,35. Volumen específico al líquido. 0,001053. Entonces, logamos acá lo que es 1053. 1053. Después, ¿qué más tengo aparte? Aparte, tengo lo que es energía interna de líquido. 466,97. 466,67. ¿Esto se encuentra con cuánto? Esto se encuentra a tabla. 1,97. 466,97. Muy bien. Y acá, energía interna, 467. 467. ¿Y de cuánto es el decimal? El decimal acá es de 0,13. 0,13. Y sacamos el tema de la entalpía. Bueno, de energía interna. Energía interna de líquido, ¿cuánto vale? Energía interna de líquido vale un valor de energía interna, perdón, de entropía de líquido. Entropía de líquido vale un valor de 1,4337. Entonces, lo que vamos acá es 1,4347. Y esa forma ahí es 4337, ¿no? 4337. Eso lo colé en la parte de acá abajo, como pueden ver, cómo saqué cada variable. Ustedes lo pueden ir verificando en sus casas y venían. Si salen o no salen. Ahora lo que sigue a hacer es reemplazarlo. ¿Qué debo reemplazar? Tengo el volumen total y tengo la masa. Perdón, volumen total y volumen específico. Debo encontrar acá lo que es el valor de la masa, ¿no? ¿Cómo encuentro la masa? Ocupando acá lo que es un factor de conversión. Decimos que mil litros, ¿qué equivale? Equivale a lo que es un metro cúbico, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá colocamos un metro cúbico. Un metro cúbico. 150, 1500 sobre 1000, ¿qué es igual? Esto es igual a 1,5 metro cúbico. Por lo tanto, volvemos acá lo que es metro cúbico. Entonces, de esa forma encontré acá el valor del volumen. Acá lo que hemos simplificado unidad. ¿Qué simplifico? Simplifico acá lo que es el tema del litro. ¿Con qué? Con litro. ¿Qué me queda? Me queda lo que es lentamente metro cúbico. Ahí litro con litro se va. Y encuentro, tengo acá volumen total y volumen específico. ¿Con qué fórmula encuentro? Con la fórmula acá. Esta misma fórmula. La fórmula genérica. Y ahora lo que me pide encontrar, ¿qué va a hacer? Como tengo volumen total y volumen específico. Esto hacia acá. Y esto más hacia abajo. Yes. Ahora sí. Entonces, acá lo que hago es encontrar. Despejo lo que es la masa. ¿Cómo despejo acá la masa? Esto que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Lo que está multiplicando pasa abajo a dividir. Y esto coloquemos de color negro. Y esto un poco más ahí. Ya. Por lo tanto, acá, de esa fórmula, no hace esta otra fórmula acá. Y solamente debo reemplazar. Reemplazo los valores y nada más. Por lo tanto, acá coloquemos este valor de acá. Y acá, hagámoslo un poco más grueso. Un poco más grueso. Y ahora sí, reemplazo los datos. Los datos que tengo acá, los voy a reemplazar en la calculadora. Y tengo el valor de la masa, ¿no? Entonces, coloquemos esto acá. Volumen total, ¿cuánto valía? Valía un valor de... Acá coloquemos otro. Valor de 1,5 metros cúbicos, ¿no? Entonces, acá colgamos lo que es. Metros cúbicos. Volumen específico, ¿cuánto vale? 0,001053. Entonces, acá. Coloquemos este valor. Muy bien. Esto un poco más pequeño. Está muy grande. Y de esa forma se van a simplificar las unidades. ¿Qué unidades se van a simplificar? La unidad acá, lo que es metros cúbicos. Con los metros cúbicos de la parte acá. ¿Y qué me queda? Me queda lo que son kilogramos, ¿no? Entonces, agarro acá. Lo voy a colocar. Acá abajito. Y reemplacemos los datos. Agarro calculadora. Que ahora aprieto botón AC. Y así lo que voy a sacar a paréntesis. Por lo tanto, en la parte acá. 1,5 por 0,001053. ¿Cuánto vale? 1424,50. Entonces, acá. Lo que hago es colocar. 1,400. ¿Cuánto? 1,400. A ver, esto acá todavía no. No. Entonces, 1,424,50. Se mide esto en kilogramos. ¿Por qué en kilogramos? Porque se está simplificando la respectiva unidad. ¿Qué unidad simplifica acá? Metro cúbico. ¿Con qué? con los metros cúbicos de la parte de abajo, y me quedan netamente lo que es kilogramos ya, entonces este es el segundo ejemplo vayamos al tercer ejemplo si ustedes pueden verificar y bueno, como decía es el ejemplo 2, vayamos al tercer estado, que hemos tocado acá el primer estado, líquido comprimido, el segundo, líquido saturado, el tercero se llama vapor húmedo o mezcla que se encuentra acá tercer estado, vapor húmedo o mezcla, en este estado acá, vapor húmedo o mezcla hay el tema de la calidad, la calidad tiene que estar en un rango de 0 a 1 o de 0 al 100% si no cumple esto no me encuentro en mezcla entonces acá, colquemos esto acá y esto de cloridad veamos un poco más la profundidad del vapor húmedo o mezcla entonces vemos acá el tema del vapor húmedo o mezcla acá tengo como iba diciendo dos datos el primer dato es la presión o la temperatura y acá la calidad está en un rango y claramente de 0 a 1 si se encuentra el número o de 0% a 100% ¿qué más debo aparte? si me da de alto la presión debo entrar a tabla con presión y la temperatura 1 es igual a temperatura de saturación si me da de alto la temperatura debo entrar a tabla con temperatura y lo que me da de alto acá es la presión 1 igual a la presión de saturación como me encuentro en mezcla hay una otra fórmula la fórmula acá de rojo el tema de la calidad o el título esto está en función al volumen específico que es igual volumen específico de estado termodinámico menos volumen de líquido sobre volumen específico del vapor menos volumen específico de líquido esto está en función al volumen específico si yo lo quiero en función a la entalpía cambio lo que es acá en vez de volumen específico la h entalpía si lo quiero entropía en vez de la h la s si quiero energía interna en vez de la s la letra u de energía interna es la misma si yo lo quiero en función a la masa si me dice el enunciado la masa el líquido es tanto el vapor es tanto que fórmula ocupo la fórmula acá que la calidad es igual a la masa el vapor sobre la masa total y la masa total es igual a la masa el líquido más vapor eso en función de cómo encontrar la calidad si tengo la masa o tengo volumen específico o energía interna o entalpía pero si yo quiero encontrar el volumen específico con qué fórmula voy a encontrar con la fórmula K como pueden ver volumen específico del estado termodinámico es igual a la calidad por el volumen específico del vapor más paréntesis uno menos calidad cierro paréntesis multiplicado por el volumen específico del líquido esto está en función del volumen específico si yo quiero en función a la energía interna que cambia en vez de la P chica la letra U si quieren entalpía que cambia en vez de la U la H entalpía si quieren entropía que cambia en vez de la H la S entropía como pueden ver son lo mismo misma forma que cambia acá volumen específico energía interna entalpía y entropía nada más y esta es la forma de cómo deducir si en algún momento el ingenio le muestra esta fórmula de cómo encontrar volumen específico es válida no es que esté mal de la fórmula arriba si ustedes despejan volumen específico se encuentra la fórmula acá abajo claro que es desglosando 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 se puede decir que esta fórmula acá que se encuentra en los libros es la misma fórmula que se encuentra en la parte de acá que se ocupaba con el ingenio así que netamente para hacerlo más didáctico con la fórmula de acá abajito y ahora si hago el ejemplo tengo acá el ejemplo 3 tengo lo que es temperatura calidad y la masa como tengo acá 40% cómo convierto ese porcentaje en número agarro acá lo que es mi calculadora y hago los cálculos que he calculado acá digo lo siguiente 40 sobre 100% esto es igual a cuánto es igual a 0,4 por lo tanto esto es igual a 0,4 0,40 y se encuentra en vapor húmedo o mezcla que ambos son lo mismo en teoría por lo tanto esto acá coloquémoslo de color rojo color rojo y ahora si reemplacemos o saquemos datos de tabla como han podido ver qué es lo que hago ahora lo que hago ahora como tengo temperatura entro a tabla con temperatura y qué saco de tabla saco lo que es la presión energía interna y volumen específico por lo tanto acá ocupo lo que es esta formulita acá y ahora sí la presión la presión 1 es igual a la presión de saturacionismo así que acá voy a ocupar esto acá para ir adecuando y a la parte de acá digo acá que la presión 1 es igual a la presión de saturación y eso todavía no sé cuánto vale qué más aparte qué más sé yo aparte sé lo que es el tema de energía interna y volumen específico entonces acá ocupa lo que es volumen específico del líquido y el vapor muy bien acá digo esto bueno en teoría copio lo que es esta parte de acá y colquemos a par acá a ver colquemos acá lo que es volumen específico del líquido y aparte volumen específico del vapor esto acá copiándolo y colocamos acá lo que es volumen específico del vapor acá colocamos lo que es vapor y aparte sacamos lo que es energía interna del líquido y energía interna del vapor así que esto acá lo voy a copiar y reemplacemos simplemente acá en vez de la B la letra U en el gen interno lo mismo acá en vez de la B la U en el gen interno entonces la parte de acá como sé que me encuentro en vapor húmedo o mezcla ya lo llevé a lo que es en el número en el porcentaje vayamos a 100 grados centígrados agarro acá y como tengo la tabla en grados centígrados voy a la tabla a 4 acá colquemos lo que es 100 grados centígrados a ver esto acá por lo tanto momento por favor y bueno como estábamos haciendo acá en la parte de acá de la tabla A4 lo que hacemos es ver acá la temperatura de 100 grados centígrados así que acá agarramos 100 grados centígrados lo colocamos de color resaltamos de color amarillo y eso lo que hacemos es colocarlo y sacar los datos muy bien la tabla A4 sería hasta acá por lo tanto ustedes agarran su regla y van a marcar 100 grados centígrados en la parte de ahí entonces ustedes ahí marcan de ahí eso recto y lo que me importa a mí sacar acá son los siguientes valores colquemos esto de color está bien la presión uno que es igual a la presión de saturación aparte de lo que es el volumen específico del líquido del vapor porque tenemos este color verde volumen específico del líquido volumen específico del vapor y aparte lo que es energía interna del líquido y energía interna del vapor que se encuentra en la parte de acá entonces esto acá coloquemos la tabla de acá por lo tanto en la parte de acá colocamos la tabla y esta es la tabla A4 y coloco acá lo que es la tabla A4 la tabla de saturación tabla A4 y esto de acá control C control B la tabla A4 entonces a 100 grados la presión la presión es 101,42 coloco acá 101,42 101,42 kilopascal 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 ¿qué más tengo aparte? volumen específico de líquido 0,00 1043 entonces acá coloco lo que es 0,00 1043 del vapor ¿cuánto valía? vale 1,6720 coloco en la parte de acá el valor de 1,6720 y en el tema de energía interna del líquido ¿cuánto vale? 419,06 colocamos acá en la energía interna del líquido 419,06 y del vapor ¿cuánto vale? 2,506 clavados 2,506 coma 0 ese del vapor y coloco ahora su respectiva unidad en que se mide el volumen específico se mide en metros cúdicos sobre cada kilogramos entonces acá coloco lo siguiente volumen específico de líquido metros cúdicos sobre cada kilogramos del vapor metros cúdicos sobre cada kilogramos en la parte de energía interna kilojoule sobre cada kilogramos entonces acá coloco lo que es la unidad kilojoules sobre cada kilogramos y acá energía interna por lo mismo kilojoules sobre cada kilogramos de esa forma hemos encontrado lo que son nada más ni nada menos que datos de tabla que es lo que sigue ahora ocupar la fórmula ¿por qué? porque yo quiero encontrar de cuánto es el volumen específico número 1 y cuánto es la energía interna número 1 para eso ocupo la fórmula que está en función a la calidad ¿cómo encuentro el volumen específico? si tengo la calidad con esta formulita acá simplemente esta fórmula acá la voy a copiar y la reemplazo en la parte de acá porque vamos acá un poco más pequeño año 20 y reemplacemos los datos muy bien reemplazando los datos que tengo el volumen específico número 1 esto dámoslo de color negro de cuánto es la calidad 0,1 acá por si el caso siempre en número nunca en porcentaje reemplazamos el valor de 0,40 multiplicado por o 0,4 multiplicado por volumen específico el valor 1,672 más calidad que esto es igual a 0,4 volumen específico del líquido cuánto vale esto 0,00 10,43 y esto lo reemplazamos y calculamos dicho valor cuánto vale así que acá arremelo calcula ahora y lo calculo entonces tiene un valor de calculadora y metamos 0,4 multiplicado por 1,672 más 1 menos 0,4 0,4 multiplicado por 0,00 10,43 el valor es 0,66 94 y eso lo que da 0,66 94 es lo que sale en la calculadora y su respectiva unidad que va a ser metros cúbicos de cada kilogramos entonces esto de acá coloquemoslo por la parte de acá y ahora esto de acá coloquemos respectiva unidad ahora me falta lo que es energía interna como encuentro acá energía interna con la misma fórmula la misma fórmula acá solamente que lo que cambio en vez de volumen específico la letra U energía interna la letra U energía interna y energía interna y la misma fórmula arriba solamente se va adecuar a lo que es energía interna coloquemos acá energía interna número 1 y ahora acá energía interna el vapor cuánto vale 2.506 coloquemos acá lo que es 2.506 y del líquido cuánto es 419,06 coloquemos acá 419,06 eso lo voy a reemplazar y tengo lo que es el valor del GIN interna número 1 entonces la parte de acá coloquemos dicho el GIN acá cuánto vale el GIN interna vale 419,06 y acá cuánto vale vale un valor de 2.506 energía interna del líquido cuánto vale 1.253,83 6 1.200 1.253,83 6 813 ahora coloco su respectiva unidad cuál es su unidad esto kilojoules de cada kilogramos que se encuentra acá esta unidad la voy a copiar y la reemplazo en la parte de acá que es más lo que encuentro como tengo acá masa y volumen específico puedo encontrar el cuánto del volumen total con la fórmula que hicimos hace rato en esta fórmula acá o en la fórmula de acá de arriba que decíamos que el volumen específico igual al volumen total sobre la masa y ahí despejamos lo que es el volumen total por lo tanto en la parte de acá decidimos lo siguiente esto hacia acá esto hacia acá muy bien y esto hacia acá y de acá le tiramos lo que es una flechita es decir así que de acá de esta fórmula acá nace esta otra fórmula así que hasta ahí y reemplazamos los datos el volumen total del estado número 1 es igual al volumen específico que vale 0,06694 metros cúbicos de cada kilogramo multiplicado por la masa que la masa cuánto vale la masa vale que son 2 kilogramos esto le va a bajar un poco el tamaño así que 20 y acá que se va acá se va la unidad se va la unidad de kilogramos con kilogramos y que me queda me queda metros cúbicos así que acá colquemos esto acá acá se va lo que son kilogramos y se va este otro kilogramos como pueden ver es mecánico no es nada complicado sumamente mecánico todo mecánico y si yo quiero calcular la energía interna la entalpía o la entropía la misma saco entalpía líquido entalpía el vapor entropía el líquido entropía el vapor y demás 0,3694 por 2 eso cuánto vale eso vale lo que es 1,3388 así que 1,3388 y eso tiene la unidad la unidad son metros cúbicos así que esto acá lo copio y coloco acá metros cúbicos de esa forma encontré acá el volumen total y este es el estado 3 que va a ser el estado de qué el estado de mezcla o vapor húmedo como pueden ver ya hemos hecho tres estados ¿qué más me falta? me falta el cuarto estado ¿cómo se llama el cuarto estado? se llama lo que es vapor saturado ¿cómo sé si me encuentro en vapor saturado o no me encuentro? con el tema de la calidad esta calidad de acá si la calidad es igual a 1 yo me encuentro en vapor saturado como pueden ver el estado 2, 3 y 4 son similares ¿por qué? porque ambos llevan calidad calidad 0 calidad de 0 a 1 y calidad 1 esos tres son estado líquido saturado vapor húmedo y vapor saturado y en los tres la T1 es igual a T saturación la P1 es igual a la P saturación ambos y en los tres ¿qué me da? tengo o presión o temperatura pero no puedo tener ambos solamente presión o temperatura y el tema de la calidad si o si para identificar el estado termodinámico veamos el cuarto ejemplo profundicemos lo que dice acá el cuarto ejemplo vapor saturado siempre tengo de alto lo que es presión o temperatura ¿cómo sé que es vapor saturado? cuando la calidad o el título sea igual a 1 o el 100% si yo lo quiero el número es 1 si yo lo quiero en porcentaje tiene que ser sí o sí 100% debo entrar a tabla con presión o con temperatura dependiendo que me da 100% con presión la T1 es igual a la T de saturación 100% con temperatura la P1 es igual a la P de saturación y el volumen específico del estado termodinámico es igual al vapor energía interna el estado termodinámico es igual al vapor entalpía del estado termodinámico es igual a la entalpía del vapor y entropía del estado termodinámico es igual a la entropía del vapor todo esto del vapor este es el cuarto estado como hemos podido ver acá al comienzo que es lo que va a ocurrir cuando tengo el líquido comprimido yo comienzo a calentar que sigue se convierte en líquido saturado yo comienzo a calentar que es lo que sigue se convierte en mezcla ese líquido se encuentra mitad con vapor mezcla yo continúo calentando que se convierte solamente en vapor que es vapor saturado este es el cuarto estado si yo comienzo calentando acá está el vapor recalentado así que son esos cuatro estados estos cinco estados termodinámicos que se ven en toda la materia por lo tanto hagamos el cuarto ejemplo que estamos viendo que es vapor saturado entonces siempre que sea calidad igual a uno o calidad igual 100% el volumen específico hace igual al vapor todas las condiciones son iguales al vapor de hoy si o si y en este ejemplo acá que es lo que tengo tengo una presión de 10 kilopascales y la calidad es igual a uno como es igual a uno en qué estado me encuentro si es igual a uno en vapor saturado entonces acá lo que digo es lo siguiente digo acá yo me encuentro en vapor saturado y acá cierro paréntesis y esto lo coloco de color rojo como me encuentro en vapor saturado entro con la presión y saco de tabla acá lo que es primeramente el dato de la temperatura como es acá dijimos vapor saturado la temperatura una que es igual la T una es igual a la T de saturación entonces acá copiemos esta parte acá de este ejemplo acá no esto no sé por qué esto acá no es así pero esto era más por acá y esto venía así ya entonces esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá ahí la T1 la T1 igual a T de saturación entonces esto acá lo voy a borrar todavía no tengo eso y ahora el tema acá de lo siguiente coloquemos el volumen específico volumen específico número 1 es igual al volumen específico del vapor y aparte lo que es energía interna número 1 es igual a energía interna del vapor es lo que es acá entalpía número 1 es igual a la entalpía del vapor entalpía número 1 igual a la entalpía del vapor y por último acá lo que es la entropía número 1 es igual a la entropía del vapor y eso lo saco de tabla entonces lo que hacemos acá es lo siguiente debo identificar los estados y bueno entrar a tabla con la presión de 10 kilopascal el primer paso identificar que me encuentro en vapor saturado el segundo paso entro a tabla con la presión y saco de datos de tabla la T el volumen específico del vapor energía interna entalpía y entropía así que vayamos a la tabla de saturación voy acá voy a buscar la presión de 10 ¿en qué tabla entro? en la tabla A5 que tiene presión esta A4 es con temperaturas A5 la tabla con presión son 10 kilopascales lo tengo en la parte de acá así que esto acá toquemos esto acá lo voy a resaltar muy bien de color amarillo por lo tanto agarro yo mi tabla y la voy a marcar con mi regla así que acá ustedes van a buscar en su tabla 10 kilopascales agarran su regla y lo van a marcar muy bien no en la parte de acá sí ahí y marcan todo eso ahora de cuánto es acá la temperatura la temperatura es igual a la temperatura de saturación que es 45,81 y después sacamos lo demás ¿no? el volumen específico que es igual al volumen específico del vapor que es 14,77 aparte en el G interna que es igual en el G interna al vapor 2,437,2 entalpía que es igual a entalpía el vapor 2,583,9 y entropía que es igual del vapor 1,8 1,1488 entonces esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la diapositiva que se encuentra en la parte de acá esta es la tabla de saturación la tabla A5 y ahí está muy bien ya perfecto entonces acá es la tabla A5 ¿por qué tabla A5? porque se encuentra en presión muy bien coloquemos ahora lo que es temperatura ¿cuánto es la T de saturación? 45,81 coloco acá 45,81 grados centígrados así que ya tengo eso volumen específico del vapor ¿cuánto vale? vale 14,67 muy bien acá coloco lo que es 14,67 y coloco su respectiva unidad que es 3 metros cúbicos sobre cada kilogramos ahora lo que es energía interna del vapor ¿cuánto vale? energía interna del vapor vale lo que es 2,437,12 2,437,12 y coloco su unidad que es kilo kilojoules sobre cada kilogramos entonces acá lo que hago es colocar kilojoules sobre cada kilogramos ahora lo que es entalpía del vapor entalpía de los protocolos vale 2,583,9 acá 2,583,9 lo mismo la unidad kilojoules sobre cada kilogramos y ¿qué más tengo? entropía 8,1488 entonces coloco acá lo que es 8,1488 y la unidad acá que va a ser kilojoules sobre kilogramos por grados Kelvin acá sobre grados Kelvin multiplicado por grados Kelvin de esa forma saqué los datos de tabla ya tengo acá con esa presión de 10 kilopascales como sé que es vapor saturado porque la calidad es igual a 1 saqué la T1 de saturación volumen específico entalpía energía interna y entropía y si quiero calcular acá lo que es el volumen total ¿con qué fórmula ocupo? con la fórmula acá esto esto eso lo reemplazo y lo coloco en la parte de acá de forma general volumen específico igual a volumen total sobre masa de acá espejo lo que es volumen total esta masa pasa acá a multiplicar y reemplazo los datos en si reemplazamos estos datos acá y lo pongo en la parte de acá perfecto entonces ¿cuánto es el volumen específico? 14,67 toca acá 14,67 ¿de cuánto es la masa? la masa acá de 3 kilogramos por lo tanto ¿qué se va acá? se va a simplificar las unidades ¿qué unidades simplifica? kilogramos con los kilogramos de acá arriba kilogramos con kilogramos esto con esto de acá eso ahí y me queda lo que son metros cúbicos entonces agarré mi calculadora ahora digo lo siguiente acá lo que es 14,67 por 3 el valor ¿cuánto sale? 44,01 digo acá el valor es 44,01 metros cúbicos de esa forma encontré lo que era el valor del volumen total del estado termodinámico como pueden ver es sencillo no es complicado vayamos al quinto estado y hemos tocado esos cuatro estados acá me falta el quinto estado que se llama vapor recalentado ¿cómo sé cuándo es vapor recalentado? acá tengo presión y tengo temperatura si la T1 es mayor que saturación es vapor recalentado si la T1 es menor que saturación es líquido comprimido si es mayor vapor recalentado si es menor líquido comprimido y cuando sea vapor recalentado en la parte acá debo entrar con presión y con temperatura con ambas variables entonces toquemos un poco más a profundidad es decir vapor recalentado la temperatura mayor la saturación debo entrar con esta dos variables presión y con temperatura y voy a tabla A6 por si acaso ¿qué falta hacer ahora? en la tabla A6 debo llevar de lo que son kilopascales a megapascales por si acaso acá un megapascal ¿a qué es igual? es igual a mil kilopascales mil kilopascales y eso es un megapascal igual a mil kilopascales ese es el factor de conversión para llevar de megapascal a kilopascal por lo tanto ¿qué tengo acá? el ejemplo 5 tengo 200 kilopascales y temperatura 150 grados centígrados el primer paso que hago acá debo hacer como decía acá la comparación debo ver si esto es mayor o es menor como primer paso entonces entro acá a tabla ¿qué? entro a tabla con la presión ¿de cuánto? la presión de 200 kilopascales coloco acá 200 kilopascales y saco con lo que es la temperatura de saturación ¿no? entonces la parte de acá coloquemos acá temperatura de saturación acá saturación a 200 kilopascales ¿cuánto es? entonces acá busquemos la tabla acá todo esto bueno acá colquemos el borrador para borrar esto así que esto acá lo voy a borrar esto acá lo voy a borrar y ahora sí a 200 kilopascales se encuentran en la parte de acá esto lo voy a resaltar lo resalto de color amarillo ¿no? resaltar color amarillo y esto para que entre bonito ahí ya agarro lo que es mi tabla y busco la tabla 5 ¿por qué la tabla 5? porque hay presión acá busco lo que son 200 kilopascales que lo encontré en la parte de acá así que acá voy buscando y acá en 200 lo voy a marcar en 200 marco no acá todavía no y acá con 200 marco lo que es la red 200 kilopascales marco todos los valores y de cuánto es la temperatura de saturación a 200 grados centígrados la temperatura la temperatura de saturación acá es de 120 21 por lo tanto en la parte de acá esto lo voy a colocar en la diapositiva para que puedan moverla así que acá coloquemos esto acá esto es la tabla a 5 a 5 la tabla a 5 la temperatura de saturación de cuánto va a ser 120 21 120 21 grados centígrados entonces acá la T1 es mayor o es menor de la saturación en este caso acá como 150 es mayor que la temperatura de saturación por lo tanto yo me encuentro en qué estado yo me encuentro acá el estado de de vapor recalentado B.R que es recalentado y como yo me encuentro acá en vapor recalentado ¿qué es lo que hago? yo acá debo hacer lo siguiente debo convertir automáticamente esta presión de megapascales de kilopascales a megapascales ¿no? ¿cómo hago eso? con un factor de conversión digo acá lo siguiente lo que vamos acá esto acá decimos que mil kilopascales que es igual a un megapascal de acá se va lo que son kilopascales con kilopascales que me queda megapascal ahí se va simplificando estos kilopascales con estos kilopascales acá abajo kilo con kilo me queda mega doscientos sobre mil es cero coma dos así que cogemos acá doscientos sobre mil es igual a cero coma dos seguramente muy bien acá es cero coma dos megapascal perfecto entonces entonces la parte de acá esto acerca un poco más y eso como es megapascales entro con la presión de cero coma dos megapascales y con la temperatura de ciento cincuenta grados centígrados entonces acá con esta presión con esta temperatura y saquemos de tabla así que acá coloco esto por acá para identificar estoy sacando con eso y estoy sacando con eso y saquemos ahora lo que son datos de vapor recalentado entonces acá lo acerco un poco más más por acá ya y ahora esto por acá y ahora esto por acá muy bien entonces lo que hacemos ahora es colocar que saco acá saco el valor de volumen específico así que acá coloquemos lo que es este lado acá el volumen específico aparte entalpía energía interna y entropía esto acá es energía interna acá lo que es entalpía y entropía acá coloquemos lo que es entalpía y acá lo que es entropía cómo saco esos valores de tabla debo entrar tabla con esta presión acá de 0,2 y con esta temperatura acá de lo que es 150 con ambas variables entro donde a la tabla de vapor recalentado la tabla A6 en su tabla T de saturación la tabla A5 que era era de tabla de presión donde se encontraba la presión la tabla A4 que era A4 se encontraba acá de temperatura acá tener temperatura voy bajando y lo que es la tabla A6 que es lo que tiene la tabla A6 como ustedes pueden ver acá de qué va a ser es la tabla de vapor sobrecalentado o recalentado que es lo mismo claramente acá ustedes lo pueden ver acá en la tabla es vapor sobrecalentado o recalentado busco la presión de cuánto de 0,2 megapascales le coloco la presión de cuánto 0,2 megapascales ahora coloquemos la temperatura de cuánto de 150 acá que tengo temperatura es 150 así que esto no así que esto acá ya por lo tanto acá colquemos esto ahí y malteamos solamente la parte acá ya y así el resaltador resaltemos lo que es 150 y como pueden ver esto acá ya que tenía acá yo quería 0,2 de las pascales 150 grados en la tabla acá de vapor recalentado que es lo que tengo acá tengo lo que es presión y acá esta columna acá toda esta columna acá que va bajando es la columna de temperatura es decir todo lo que está bajando hacia abajo son lo que es temperatura entonces acá lo que hago ahorita es mi bueno mi tabla en la tabla A6 de vapor recalentado y ustedes agarran su regla y van a marcar lo que son toda esa fila lo que es vapor recalentado que hacer vapor recalentado es toda esta fila acá un poquito más atrás y acá entonces acá coloquemos lo que es este tornito tornito acá este es acá el volumen específico 0, a ver 6592 eso y después esta acá es la energía interna todo esto acá es energía interna esto acá es energía interna y esto acá es entalpía y esto acá es entropía entonces esto acá lo agarro y lo voy a copiar en la diapositiva en la parte final y acá colocamos la tabla de vapor recalentado o sobrecalentado que sería la tabla A6 y los datos de tabla son los que hemos sacado volumen específico cuánto vale 0, 95986 y acá lo que es el valor de 0, 95986 y lo que es esa parte energía interna 2577,1 así que esto acá 2577,1 y entalpía 2769,1 y acá 2769,1 sí y ahora lo que es entropía 7,28,1 acá lo que es 7,28,1 7,28,1 y la unidad muy bien en que se medía el volumen específico se medía en metros cúbicos sobre cada kilogramos entonces copiemos acá estas unidades que se encuentra en la parte de acá la unidad acá en que se encontraba en lo que es energía interna kilojoules sobre cada kilogramos kilojoules y lo que es entalpía kilojoules de cada kilogramos y lo que es entropía en que se encontraba se encontraba kilojoules de cada kilogramos por grados kelvin y como encuentro acá si quiero encontrar el volumen con la fórmula con la fórmula acá la fórmula acá la fórmula acá y bueno reposando esto 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 y esto lo voy a copiar y lo ponemos en la parte de acá de esa forma encuentro acá lo que es el volumen total la misma fórmula el volumen específico acá va a cambiar no acá cuánto va a ser acá el valor va a ser de 0,95 986 la masa acá de un kilogramos y por lo tanto en la parte de acá que se va se va a simplificar lo que son kilogramos vamos con kilogramos y que me queda metros cúbicos y ahora sí lo que acá y acá es esta parte de acá y se pone acá lo que son el volumen total en metros cúbicos como pueden ver esta acá es el ejemplo 5 con eso hemos llegado a cumplir los 5 estados termodinámicos que había y todo lo que hemos visto acá hemos tocado en la identidad presencial cómo hacer el manejo estable y demás esto es lo principal así que por favor les descargo que puedan ver el video con lo que no han entendido traten de comprenderlo y cualquier duda me preguntan a lo que es al grupo de whatsapp o a mi privado por último toquemos el diorama este diorama acá lo hemos tocado de pasada ¿por qué? este es el diorama presión versus volumen específico acá se encuentra lo que es la presión y acá se encuentra lo que es el volumen específico de este punto negro acá que es el punto crítico toda la curva acá todo lo que está bajando del punto hacia acá es decir en cualquier parte de esta curva que va subiendo subiendo hasta el punto acá es lo que es líquido saturado el segundo estado lo que se encuentra en la parte acá fuera de la campana fuera de la campana en cualquier punto es líquido comprimido lo que se encuentra en medio de toda la campana en cualquier parte dentro de la mitad de la campana es mezcla o vapor húmedo lo que se encuentra del punto crítico de este punto de acá arribita toda la curva que está bajando hacia abajo este lado derecho ¿cómo se llama? se llama lo que es acá vapor saturado que al día es igual a uno y todo lo que se encuentra fuera de la campana este lado acá en cualquier punto es vapor pero calentado como pueden ver acá están los cinco estados líquido comprimido líquido saturado vapor húmedo o mezcla vapor saturado y vapor calentado acá está la presión y esto que se encuentra acá de verde son la llamada isoterma ¿por qué isoterma? porque son la temperatura de saturación de cada estado de cada presión es decir a una presión dada por acá la temperatura de saturación ¿cuánto va a ser? lo que se encuentra y de esta forma es el diagrama PB ya en la ayudantía profesional vamos a tratar de diagramar cualquier problema o cualquier modelo y esto es todo por la ayudantía hoy pueden ver el video y cualquier consulta me la pueden hacer ya sea por Whatsapp o por el grupo con esto concluimos este video acá ¿cuánto va a ser? ¿cuánto va a ser? ¿cuánto va a ser?